Vamos a ver ejemplos de integrales definidas, regla de la potencia inversa Vamos por aquí, ya tenemos la tinta Vamos a ver si tenemos tinta Entonces, por aquí vamos a quitar la transcripción Para que corra más rápido Bien, entonces, evalúa la integral definida Tenemos esta integral definida que por lo pronto la podemos poner como Como, que es un poco fallida la plumita La integral de menos uno a uno de nueve x cuadrada x cuadrada de x, ¿no? de x Más la integral de 6x de x Menos la integral de 3 de x Entonces, esto lo podemos reescribir como la integral de menos uno Bueno, vamos a hacerla, como ya conocemos el método Vamos a iniciar de vuelta Vamos a pensar en que la integral Integrales definidas, la regla de la potencia inversa Evalúa la integral definida, la integral de menos uno a uno de nueve x Bueno, vamos a hacerla como ya conocemos el método Vamos a iniciar de vuelta Vamos a pensar en que la integral Integrales definidas, la regla de la potencia inversa Evalúa la integral definida, la integral de menos uno a uno de nueve x cuadrada más 6x menos 3 de x Esto lo podemos poner, esto va a ser igual Esto va a ser igual a nueve que multiplica a x al cubo entre tres Más 6 que multiplica a x cuadrada sobre 2 menos 3x Entonces, todo eso evaluado de menos uno a uno Entonces, ¿qué vamos a tener? En el primero, vamos a evaluar en uno Entonces, vamos a tener uno al cubo es uno Entonces, vamos a tener nueve sobre tres Aquí vamos a tener uno al cuadrado Déjenme ponerlo aquí abajo, vamos a ver si tenemos tinta aquí abajo Si tenemos espacio, vamos a escribirlo acá Vamos a escribirlo acá como Nueve por algo al cubo menos seis Evaluado en uno, lo vamos a poner ahorita Menos tres x Entonces, este es sobre tres Y este es sobre dos Entonces, por aquí es más, ¿no? Aquí es más Y entonces, vamos a poner así Así, evaluado Esto mismo va a ser nueve al cubo Más seis Por dos al cuadrado Por algo al cuadrado Menos tres A ver, aquí ya está fallando la plumita Vamos a volver a poner aquí Al cuadrado Menos tres Por esto, ¿no? Entonces, aquí tenemos entre tres Entre dos Vamos ahora a sustituir los valores en uno En uno En uno Y luego en menos uno Sustituimos ahí Entonces, ya tenemos, digamos, nuestro molde completo Nos falta aquí Y este Y nos falta aquí Ya que pusimos todo eso De esa manera, lo vamos a poner también aquí Para que quede así completo, ¿no? Todo el esquema, invita este que sería Ya podemos quitar esto Este y esto Y ya podemos venir para acá De aquí para acá Y entonces, vamos a ver Vamos a evaluarlo, ¿no? Vamos a hacer la aritmética El álgebra Los exponentes Vamos a hacer Nos va a quedar nueve entre tres Va a quedar nueve entre tres Más seis medios Menos tres Todo esto Vamos a seguir aquí Este Poniendo el corchete Entonces, menos uno al cubo Es menos uno Este, con nueve Vamos a dejar este corchete, ¿no? El álgebra va a ser Menos nueve Entre tres Y luego A ver, vamos a ver Si nos podemos subir un poquito más No, ya no nos deja más, ¿no? No nos deja bajar más Ahí Entonces, ya tenemos espacio aquí Entonces, esto va a ser Se va a hacer positivo Porque está Menos uno por menos uno Va a desaparecer negativo Y vamos a tener Más seis entre dos Más seis entre dos Voy a tener que el dos Cuidado que el uno No se vaya tan abajo Y luego vamos a tener Menos uno con menos tres Va a ser más tres Y vamos a tener este Ahora sí Entonces aquí tenemos Tercios Tenemos Vamos a quitar este paréntesis primero Quitamos el paréntesis Vamos a tener nueve tercios Bueno, vamos a poner de una vez lo que es, ¿no? Lo que es aquí ya Vamos a simplificar Y aquí tenemos tres Más dos Menos tres Todo eso menos Menos tres Más dos Más tres Entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos Primero aquí tenemos Este Y con este se hacen cero Nada más tengo dos ya, ¿no? Y acá adentro Este con este se hacen cero Y este Dos Más dos Va a ser igual a cuatro Entonces vamos a comprobar Vamos a comprobarlo Comprobamos A ver, vamos a checar la ayuda Cero Entonces Es cero, muchachos Aquí Nos falló Porque este es cero Nos faltó poner Este Toma en cuenta Este menos No, pon este más Y va a ser cero Ok Muy bien Vamos al siguiente Vamos al siguiente ¿Dónde está? Bueno Integral es definida La regla de la potencia inversa Vamos a Vamos a encontrar esta integral Entonces Esto va a ser Vamos a darle un poco más para arriba Esto va a ser igual a Igual a Vamos a poner acá, ¿no? De una vez para el mismo renglón Entonces va a ser 15 Por x A la menos 3 Sobre menos 3 Evaluada En menos 2 Y en menos 1 Primero menos 1 Luego menos 2 Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener 15 Este Vamos a tener menos 1 A la menos 3 Sobre menos 3 Y luego vamos a tener menos De la teoría más fundamental Este menos Y luego vamos a evaluar Ahora en 2 Vamos a tener 15 Que multiplica Esto a la menos 3 Sobre menos 3 Y ahora estamos en menos 2, ¿no? En el límite inferior Entonces vamos a ir para acá Para abajo un poco Para buscar espacio Para hacer esas cuentas Vamos a hacer Entonces Tenemos menos 1 Vamos a seguir poniendo esto Como debería ser Por ejemplo El menos El menos 3 Y el 5 Se va a convertir en Menos 5 Haciendo esto Y luego vamos a tener El menos 1 A un O sea que Esto es lo mismo que Que menos 5 Que multiplica a 1 Sobre Menos 1 al cubo, ¿no? O sea Menos 1 Al cubo Al cubo Y este con este Se hizo 5 Menos 5, ¿no? Y vamos a hacer hasta acá Menos 5 Luego Acá que vamos a tener También, ¿no? Va a ser menos 5 Pero con este Menos se va a hacer más Bueno, por lo pronto aquí, ¿no? Entonces vamos a tener Más 5 Entonces aquí de una vez Lo ponemos como 5 positivo Más 5 Pero aquí va a ser Fíjense Va a ser Tenemos Menos 5 Y entonces Va a ser 1 sobre Menos 2 Al cubo, ¿no? Entonces Al cubo Vamos a ponerlo así Igual que acá, ¿no? Nada más por eso Entonces ahora sí Vamos a ir Va a ser Menos 5 Ah, y con este menos Se va a hacer más Porque Menos 1 A un exponente impar Nos va a dar negativo Nos va a quedar negativo Con negativo Entonces va a ser positivo Y va a ser 5, ¿no? 5 nada más Y el otro Vamos a tener aquí Va a ser a la 8 O sea, pero negativo Entonces va a ser 5 ¿Cómo va a ser negativo? A ver Este fue el primero, ¿no? Este fue el primero Entonces Me falta ponerle un más aquí El que va a llevar paréntesis El siguiente Porque aquí ya quedó Como por menos 1, ¿no? O sea, que todo esto Todo esto lo vamos a poner aquí Sería Sería el menos 5 Que teníamos Por un menos 1 Por un menos 1 Que es de todo este paréntesis Después Aquí pusimos este más Porque tomamos en cuenta este, ¿no? Pero todavía tenemos Este negativo Y este no Este lo que nos dice Es que hay que ponerlo En el denominador Este menos 2 Entonces Aquí ya tomamos en cuenta Estos dos Tenemos positivo Entonces aquí va a haber un negativo Entonces esto va a ser Más 5 Vamos a seguir con este más 5 Porque el teorema fundamental Dice que es menos, ¿no? Pero ya tomamos en cuenta Ese menos Y lo anulamos con este menos Entonces tenemos 5 Y esto va a ser menos Menos 1 entre 8 Menos 1 entre 8 Entonces ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener 5 Menos 5 octavos Lo cual nos debe dar Este Si multiplicamos acá por 8 Arriba y abajo Vamos a tener 40 octavos 40 octavos Menos 5 octavos Eso debe de ser igual a 35 octavos Que vamos a comprobar aquí Entonces 35 octavos Vamos a tener 40 octavos